Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Las redes de tutoría expresan un modelo, expresan un pensamiento alternativo. Rompe la lógica de que el único que sabe es el maestro. Rompe la lógica de que los niños no pueden hablar y tienen que hacer nada más que lo que se les dice, porque enseñar es aprender dos veces. Es decir, la capacidad de poder fijar el conocimiento, el poder cuestionarlo, el poder aplicarlo, el poder manipularlo y llevarlo a distintas soluciones, nos permite plantear un trayecto de aprendizaje significativo. Las redes de tutoría o la tutoría no es para nada una respuesta remedial. Me gusta decir que pensando en estas soluciones a futuro, una de las cuales pienso que son las redes de tutoría, uno podría imaginar un título que fuera redes de tutoría en la educación rural de Cenicienta Princesa. Aquello que creíamos que era de poca monta, que no tenía mucha importancia, que total es para los que no importa mucho, pero en realidad, si la vemos desde otro lugar, si somos capaces de, con la varita mágica, poder hacer esa mirada distinta que nos valorice, la podemos ver como la princesa que va a poder dar cuenta y poder resolver algunos, no digo todos, pero algunos de los problemas. De ahí el valor que yo le doy y de ahí la importancia que creo que tiene, no solamente para México, sino para que podamos, desde América Latina, desde nosotros como región, poder hacer un aporte a repensar la educación del futuro en términos del mundo, temática en la cual sabemos bien que todas las latitudes, todos los continentes, todos los países están con este problema. Supera la segmentación, y este es un punto que me parece, no digo el más importante porque todos son importantes, pero me parece central. No tenemos conciencia a flor de piel de los terribles mecanismos de exclusión y de segmentación que tiene la propuesta pedagógica clásica. Se cree que inclusión es poner un chico adentro de una escuela. Y yo digo, no, inclusión es inclusión en el conocimiento. Si no, no hay inclusión. Y creo que esto es una buena propuesta porque las redes garantizan eso. Y garantizan eso para todos. Por eso digo, cierre la brecha. Porque ustedes saben muy bien, da la voz, empodera, da posibilidades de pensamiento abstracto a muchos adolescentes, muchos niños, que de otra manera, con otras metodologías, no son cuestionados frente a propuestas de pensamiento crítico, a todo lo que sabemos que hacen las redes.